No tengo bala, no tengo bala, me cago en la p**a Aquí está, aquí está Estoy yo, estoy yo ¿Estás muerto? No, 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 hay uno fuera, hay uno fuera a la izquierda Reviviéndolo tío, está batido, me ha dado cinco, va a la derecha, a la derecha hay uno Pero, ir a por el otro Espérate que aquí hay otra puerta, cuidado ¿Qué razón de ahí? Ya la revivió, la revivió, ya nada, a ningún lado, ahora nos vamos a morir Ahí está, mata el camión Vente para arriba, vente para arriba, vente para arriba Vente para arriba, vamos, ahí están, coño Pero para su, no me entiendes Para esto tío, mira donde tío No, pero Pero tío, ahí no haces nada, están todos metidos ahí detrás Picha, que el que he matado al de abajo El que he matado al de abajo lo he rematado yo, ahí hay dos tíos más, uno metido dentro del camión y uno ladré ¿Ahora has matado? Vente está muerto, equipo aniquilado, ya está Mira, yo, ¿dónde estoy? ¿Me ves ya? ¿Comprende ahora lo de su... No, no, te veo, estoy muerto, que estoy muerto, que es que ahí no hacías nada No ha, nada No ha, nada No ha, nada ¿Vente? 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 ¿Vente?